¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Odyssey. Seguimos con esta partida sin pausa, pero sin prisa, a Assassin's Creed Odyssey, seguimos con la odisea de Cassandra. Ahora mismo estamos como haciendo una serie de ediciones secundarias que son básicamente, como se llaman, las historias perdidas de Grecia, que creo que nos mandan a todos lados, hemos estado haciendo unas cuantas, aunque nuestra misión principal está en la zona de Argolide. No sé si ya tenemos que seguir en Argos o nos tenemos que marchar a otro lugar, parece ser que teníamos que ir aquí al Valle de los Sueños, pero en cualquier caso tenemos varias cosas para hacer, así que vamos a entregar la misión con esta señora que nos ha enviado ya a varios lugares, el último de todos al volcán, aquí a la fragua de Festo, y si nos manda más misiones ya decidiremos si las continuamos o las dejamos para más adelante. Esa es la de la estatua. Dime tú, ¿quién crees que soy? Me enviaste a un cementerio. En él un hombre desesperado afirmaba que la propia Atenea me enviaba para matarlo. Eso solo puede significar que te confundió a ti con Atenea. No es aconsejable hacer demasiado caso a los delirios de un loco. Luego me enviaste a una aldea amenazada por leones con un peculiar salvaje en medio del embrollo. ¿Fue una prueba de sabiduría divina o solo coincidencia? A la aldea te dirigiste tú. Yo solo propicié la oportunidad. Por último, ese ermitaño tan extraño de la llave. Si hasta se encontraba bajo una estatua del búho, un símbolo de Atenea. ¿Era una broma o hay verdad en sus creencias? Esa cabeza tuya es un hervidero de ideas. Demasiadas como para contemplarlas todas. Decídete, Cassandra. Vale, ¿quieres que piense que eres Atenea o eres Atenea en forma humana? Nah, no eres la diosa, no te flipes. Es como si quisieras hacerme creer que eres Atenea. Hacer tijos misteriosos, un yelmo legendario. Inteligente, pero obvio. Si tal es el caso, soy yo quien debe darte la enhorabuena por tu inteligencia. A ver, enséñame el yelmo. Espero que valiese la pena. Tienes mucha fe en la humanidad. Espero que tanto por su potencial como por sus fracasos. A ver si ajustando esto... Sí, creo que a ti te quedará mejor. Gracias. Espero que hayas aprendido algo durante este viaje. Sí, he aprendido que el beneficio puede adoptar formas muy diferentes. Logro desbloqueado y el yelmo de Gorgófone. Perotazo de experiencia que... Me falta nada para subir de nivel. Bueno, pero hemos terminado este montón de misiones, así que podemos volver de nuevo a... ¿A dónde volvemos? Vale, tenemos varios lugares ya completados. Aquí en el Monte Corifeo nos falta una ubicación. Aquí en la propia ciudad de Argos también nos faltan varias ubicaciones, pero claro, es que esta me da un poquito de... Vale. Faltarían los humedales de Hidra. Mal sitio ese. Mal rollo el nombre. Vale. Lo que no sé exactamente por dónde tengo que seguir la misión principal. Si os soy sincero, no tengo ni idea. Vamos a ver. El doctor los atenderá enseguida. Habla con Dimas para obtener los apuntes de Hipócrates. El médico está en Argólide. Está en alguna parte al norte de las ruinas antiguas de Perseo. Dirígete a la enfermería del fuerte de Tirinto. Vale. Y saque información a los sacerdotes del santuario de Asclepio. Vale. Aquí sería irnos al Valle de los Sueños. Esta de aquí no tengo ni idea de cuál es. Porque no tenemos pistas de momento. Vale. Pues a la vista de lo que... Ruinas antiguas de Perseo. Está en la parte norte de las ruinas antiguas de Perseo. O sea, aquí. Aquí supuestamente sería esto. Guay. Y aquí estaría la otra misión principal. Por lo tanto... Vamos a hacernos la ciudad. A ver si completando alguna ubicación y alguna historia... Vale. Vamos a ir desde fuera hacia adentro. Nos vamos a teleportar por aquí. Y vamos a hacer este punto que es el que está más alejado de todos. Hace un viaje rápido. Básicamente voy a intentar conseguir hacer un par de ubicaciones para subir a nivel 35, vender todos los objetos que tenemos y mejorar nuestro equipamiento lo que buenamente podamos. Vamos. Tenemos un líder no descubierto Pero que ya está bastante debilitado También sería interesante Cargarnos al líder No es obligatorio para completar Todas las ubicaciones, pero bueno Es más interesante Limpiar la casa del líder primero Nos ahorramos problemas Limpiar la casa del líder Cuidado No quiero que me sorprendan aquí ¿Aquí dónde? No sé Porque me avisan de peligro Aquí exactamente No hay nada alrededor nuestra Bueno, pues todo va por hablar Mina de plata agotada ¿Es que sé la ubicación? A lo mejor es una cueva que tiene dos entradas diferentes ¿Cofre? No, un cofre Falta el otro Ahí está Vale Esta es la ubicación De la que estábamos Sí Es una ubicación que tiene dos salidas O sea, podemos entrar desde aquí arriba Y saldríamos aquí Vale Vale, los tenemos aquí No... No me parece buena idea Entrar así Vale Vale El capital está ahí arriba Ahí tenemos el otro Vamos a poner este de aquí ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué cerquita! ¡Ostras! Que había otro más aquí Bueno, pues ha estado doblemente muy cerca de que me pillara Vale Nada más que nos queda el capi No, pues ha estado doblemente muy cerca de que me pillara Pues ya está La cueva súper lineal No tenía mucha historia Perfecto Y nivel 35 Justo Justito Vale Nuevo grabado Que es nuestra salud A ver Se nos había desbloqueado esto El Acrópolis de Argos Más o menos estaba cerquita de aquí Es que hay algunas ubicaciones en las ciudades que tienen objetivos y otros que no Ahora hay que saberlo Parece ser que este sí tiene Efectivamente Y sí A ver Tres tesoros Bueno, esto va a ser un... Corre, corre que te pillo Porque haga lo que haga Pues lo he dicho Me van a... Me van a cazar O me pillan robando Me pillan... Me falta un cofre Me da igual En realidad me da igual Porque nos vamos a venir por aquí A ver, otra vez A ver si sale lo que me falta No, padre, no Nada Ya saldrá Cuando le salga de las narices a este juego Ese puede ser el cofre El líder de Argos Lider es ahora vulnerable Tenemos conquista Pues sí Es uno de los tres tesoros Estaba bastante alejado Pero si era uno de los tres tesoros No me has visto No me has visto O por lo menos no del todo Te he dicho que no me habías visto ¿Ves? No me habías visto Hostia, que marrón La cagué No me he dado tiempo No me he dejado Vamos, vamos, vamos No te embeleces tanto Que viene por aquí más gente No te embeleces Que la liamos No Ok Y en principio solamente quedarían los dos cofres de aquí dentro No No Oh Legendario aquí dentro Vale Más sitios que podemos visitar Tenemos la casa de Vale, esta casa todavía no Aquí al sur tenemos el herrero Aquí tenemos ya el ejército disponible Pero claro Lo que no tenemos O lo que no veo Es al líder Entonces Si hacemos Si hacemos la batalla Es decir Si hacemos la conquista El líder volvería a estar arriba Y volvería a ubicarse en la casa del líder Así que el líder tiene que estar en algún lado Que no tengo ni idea de dónde es Curioso Vale Pero lo dicho Esta casa Capitán y tesoro Vale Pero esta de aquí Me interesa más Vamos a ir Haciéndolo todo poquito a poco Son las que están más alejadas Están muy, muy, muy arriba Todas las demás están ya en lo que viene a ser la urbe Aquí hay algo raro Hay una especie de Buah Vale Hay una especie de tumba A la izquierda de la entrada Sala de 49 cráneos Un lugar histórico Pero bueno Pues no es la entrada A ninguna tumba Ni a ningún secreto Vale, vale Ah, mira Los cráneos Ahí están Que bien Hospitalario el lugar Bueno Bueno Recompensa eliminada Vale Vale No faltan enemigos que marcar Como siempre Esto es civil Se pierde un poco Porque Parece que no tengo que hacer nada aquí O sea, hay enemigos Pero aquí no hay que hacer nada Supongo que tendré que volver más adelante Bueno En realidad El punto es Ahí Oráculo sangriento Buah Esto Esto es una bestia De que tengo que volver De hecho No hay nada Para hacer Mira Ese es un chivato Aquí sí Míralo Pues Aquí no hay nada que hacer Aquí no hay nada que hacer Por supuesto Tendré que volver Eso es Pero vamos Totalmente seguro Coño Pero si que hay un líder Como es posible Que no haya descubierto Ya el líder En esa casa No lo entiendo Os juro que no lo entiendo No quiero que me veas aquí Bueno Ya volveré otro día Bueno Otra noche mejor Pero Ya volveré Pero si aquí Estoy en esta peta De mendigo Bueno Imagino que será Alguna misión Principal Principal de algún tipo Principal o alguna secundaria Pero bueno Está clarísimo Que hay Es una ubicación Con guardias Con enemigos Y tal Pero que no hay Ningún objetivo Que cumplir No hay que matar al capitán No hay que No hay cofres Presos Este tipo de cosas Ah Lo que me ha dejado Loquísimo Es lo del líder A ver Vamos a ver aquí Que esto Me vuelve lo peor A ver Ahí está el tesoro Es que Es que da igual Por donde entre Me la vais a liar Uy Espera No había contado Vamos a ver Es que Es que va Haga lo que haga Me la vais a liar A ver Puedo hacer Una cosilla Que es entrado Por el centro De la casa De verdad De verdad De verdad Pero que haces Aquí arriba Que se va a caer El tejado Como ya ha tardado Poco En subir De verdad Ostras, ostras, que subí a nivel 2 Bueno, lo que va a tardar en venir el otro Que me dejéis en paz, cabales Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Pero porque me ha subido tantísimo A ver, ¿dónde está la casa este del líder de Marras? Aquí tengo uno de nivel 34, aquí tengo uno de nivel 36 Claro, claro A ver, ¿dónde está el líder este? Que me dejéis en paz, chavales Supongo que matar civiles subirá mucho Pero es que si los civiles se me ponen así de perraco Bueno, subir al matar un líder sube un montón Sobre todo si me pillan Ya se han quitado los guardaespaldas estos de alto nivel Y se me han quedado, pues, los demás bajos No, 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 no Hay que entrar por las drabas Líder eliminado Dios, cuatro niveles Venga, vámonos Ay, y estoy a punto de subir a cinco Que creo que es un logro El asesinato de un líder tiene que ser un crimen horrible 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 Sube, sube Ahí está Ya tengo el máximo nivel posible de boost Ahora que me voy a apagar Pero vamos, como un campeón Lo que me cobre Sobreviviré, se llama el logro Vale, tenemos A ver A ver Madre mía Por el amor de Dios Por el amor de Dios Y tengo aquí a toda la tropa Ay, es que me gustaría marcarlos Para conocer gente Treinta y nueve Treinta y ocho Treinta y nueve No me van a violar El más tonto Aquí el más tonto me hace un hijo Oh, yo el nivel treinta y cinco Pero este es el de treinta y cuatro Este es el de treinta y nueve Y este de ahí Que está a lo lejos No, este no Es el de treinta y seis Vale, 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 vale Ya Bueno, pues eso Hemos localizado a gente Muy bien Me parece fantástico Madre mía A ver Y por curiosidad ya ¿Cuánto tengo que pagar? ¿A cuánto sale? Bueno Pues mira Dentro que cabe no sale tan caro Vale Pero se quedan por aquí Ya no me están buscando Y yo voy al resto de ubicaciones Y pillar al de Ale Treinta y cinco Treinta y ocho Treinta y cuatro El de treinta y cuatro Es el único No sé Le podría pegar así Un zamarrazo Pero ojo Que todavía estoy en lugar En terreno Prohibido Por así decirlo En terreno Inmetado Así que si me ven Todavía no la pueden liar Deben de estar en alerta máxima Vale Fuera Pues lo dicho De que dan dos ubicaciones De momento Y luego ya Al herrero A prepararnos Nada Le matas a un líder Y fíjate como se ponen Es que no Eso quiere decir Que la casa del líder Se ha quedado Completamente desprotegida A no ser que la hayamos hecho ya Que creo que no Y Ha abandonado La fortaleza Oh Una tumba Vale Una tumba Suele ser un laberinto De toda la pesca Que otra ubicación Que daba Esta de aquí Vale Vamos a hacer primero esta Que lo de las tumbas Me lo conozco yo como va Ah mira Esta es la casa del líder ¿Lo veis? Esto os lo digo Pum 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 Como están siempre las casas Hombre Eso es una óstraca Tenemos un cofre Ya que estamos aquí Si yo enchufo por aquí Como sale la cosa Cofre Ahí está la estela Perfecto Pues Poco más me interesa Bueno Vamos a esperarnos A que salga In the night Vamos a hacer In the night Que no me fío Que no me fío Vale A ver Aquí normalmente La mejor opción Es La vigilancia aquí Será intensiva Me he subido justo Aquí está la óstraca ¿Cuánto cuesta un templo? Ve al sureste Hacia el santuario De Asclepio Que era la zona esta Donde estaban Las misiones secundarias Me encontrarás En el templo Entre dos Exvotos Donados Por los fieles Exvotos Eso es lo que se ponen Las mujeres Para Para hincharse Los morros ¿No? Ah ya está Ya está Es el chiste Malo del vídeo No os preocupéis Que ya no hay más En este vídeo Claro Vale Aquí Y pensar que al principio Esto de lanzar La lanza No me No me hacía Mi tirí Ah no sé Vivir sin ello Vamos a ver Bueno Tampoco tenemos Por qué matar A todo cristo Aquí Hay más abajo Aquí hay Aquí cosas que se queman Mi amigo Me ha dicho Que queme cosas Vamos a ver Bueno Por ahí tenemos Un tío que me quiere cazar Pero no me está buscando Está Corre Simplemente corre ¿Qué nivel tienes Guapo? 34 Perfecto Te pillo De escamot Este Tú vienes para acá Chaval ¿Vienes o voy? ¿Cómo va esto? Ya vienes Vienes Ey Mira Susto Vamos a ver A esta altura No veo yo Muchas más historias Ya sería Más abajo ¿Por qué no le daré Fichar ya al cabrón Este antes? Claro Me sube el rango De asesinato Por supuesto Qué sanquinario Qué sanquinario ha sido eso Un poquito excesivo Para Para mi gusto Ahí va Me quedan Dos de guerra Perfecto O sea Dos 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 cosas liras De estas Y me parece que me quedaba Alguno por arriba Me la van a liar Al final A ver ¿Dónde estás? Aquí Y el otro está Arriba No Solamente me queda Un chavalín De estos Pero bueno Como me cae bien Me voy a perdonar la vida O sea No me cae bien Pero No me hace falta Ya Completada La ubicación Bueno Vale Lo siguiente es aquí Madre mía Cómo están aquí Todos Todos aquí Al acecho De que meta la pata Para venir a cazarme De la cabeza Qué gracioso Los chavales Bueno Pues hemos limpiado Argos Bueno Falta Falta esta estela Que al fin y al cabo No llega a ser Más que Otra Otro punto más De habilidad Estoy haciendo Colección Vamos a tener que Empezar a pensar Hay que darle Puntos de habilidad Justo ha petado De trampas Este cofre De gratis Vale Esto de aquí Será El atajo Que ahora mismo No lo podré mover No Me centra No puedo Tengo que hacerlo Desde el otro lado Uf Cómo está esto Eh Ahí hay otra sala secreta Con un cop No Ah no Espera Ah que tonto Jeje Esto no me había fijado Yo Vale Quedan dos entradas Para la misma sala Ojo Que esto hace daño Que me la queréis liar Vale Otra sala secreta Y la estela Va Esto es Ha sido muy sencillito Quizás la más sencilla Que hayamos visto De todas las estelas Bueno la verdad es que tampoco El Bueno Podemos Lo vemos Esta Como vemos Esta Y ya está Muy Muy básica Esta Esta ubicación Bueno pues Lo siguiente Será Esto de aquí Así que Vámonos al herrero Preparamos equipamiento A ver A ver Que es lo que nos quedamos Lo que más nos interese De todo el equipamiento Que tenemos Y vendemos Todo lo demás Conseguimos pasta Y materiales Sobre todo Sobre todo materiales Para poder Eh Mejorarlos Subirlos de nivel Los objetos Que equipemos Creo que la última vez Que lo hice Fue a nivel 30 o 31 O sea que Habrá que gastarse Buenos dineritos Y buenos materiales Ok Inventario Como siempre Vamos a mirar Armas Que lleven A ver Nosotros lo que tenemos Ahora mismo es No lo he visto A ver Es Daño de asesinato Y daño de combate 10% Daño de asesinato Así que imagino Que con que me salga Un 12% De daño de asesinato Ya me vale Ya va bueno Ostras Esta está muy bien Para el combate Está muy bien Muy bien Para el combate Hay que reconocerlo Esta es de 11 Por asesinato Las tienen que haber Mejores Seguro Esta es 10 de asesinato 16 por fuego No está mal 11 de asesinato 16 de daño De veneno Cambiamos Y esta Adrenalina por impacto 10 de asesinato Venga Si Tiene que haber más Daño con dagas Combate Cazas Abuela Asesinato Asesinato ¿Qué más? Daño de caza Nada Daño de combate Daño de armas pesadas Además De estas no voy a utilizar Porque luego subirlas Es un auténtico dolor Nada Nada Estamos en el 11 Y no pasamos de 11 Daño de combate A ver Llegamos a las hachas Asesinato Daño con hachas Asesinato Adrenalina No Esta no 8 de asesinato 9 9 A ver Bastones Caza Esto es Oh Tampoco Vale Nada Nos vamos a quedar En un 11% No hay más A ver Y en lanzas Aquí en lanzas Ya hay que tener Un poquito más de ojo Porque por ejemplo Podríamos llevar Dos lanzas Es un poco tonto Pero por ejemplo Fijaos en esta Daño de asesinato Y daño por fuego Esta estaría muy bien Para llevarla De hecho Esta la podemos cambiar Así a pelo Asesinato Daño de combate Y daño crítico Que tampoco está Nada mal Esto es si luego Me decido ponerme Los atributos De fuego Esta en principio Es mucho mejor Si no me pongo el fuego Esta sería lo mismo Pero con daño De veneno Lo que estoy viendo Es que por fin Nos vamos a quitar La lanza Que teníamos antes Con la que hemos estado Jugando Prácticamente toda la partida 12 asesinatos 12 de combate 10 Adrenalina Vale Y ahora Esta de aquí Era Asesinato Veneno Y daño Con la Ah Era por el 12 Ah vale vale 12 y 12 De acuerdo Vale pues esta Arcos Que tenemos Hemos dicho Hemos dicho Que teníamos Un 10% De asesinato Bueno que se ve aquí 10% de asesinato 9 9 10 de caza 11 Y probabilidad De crítico No Casi casi subiría este Me va a salir Por un pico Pero casi casi Subiría este Vale En cascos Lo mismo 12% de asesinato Que lo va a superar Su prima 11 de asesinato 11 de caza Y 20% de daño Es que este Mejor que este No va a haber Este de aquí Aquí si queremos Que tener A ver 12% de asesinato Este está muy bien Pero Pero El daño de hachas No me interesa Para nada La adrenalina Por asesinato Si me vendría Bien Este me gusta Muchísimo Más Que este Este me gusta Mucho Más Me va a salir Caro Subirlo Después Pero Me gusta Mucho Más A ver Esto lleva 12 de asesinato Que no va a ser Ni siquiera Igualado Y aquí tenemos 12 de asesinato Exactamente lo mismo De antes No creo que vayamos A tener Ojo 13 de asesinato Pero De estas No puedo llevar Es que estas Salen muy caras De llevar 4% A todo El daño Me gusta Más esta El daño Animales Está bien Sobre todo Porque ahora Empezarán Las cacerías Estas legendarias O sea Hacer un 20% Más de daño Animales Estaría bien Pero La velocidad De movimiento Al agacharse Nos ahorraría Muchísimo Muchísimo Disgusto Pero claro Bajaríamos Un 4% A todo El daño Que A lo tonto A lo tonto Bueno Pues Esta Vale Y ahora A ver Herreros Vamos a Vamos a intentar Mejorarlo todo Así Tal y como vamos Ay claro Pero el llevarlo Todo así Va a ser un poco Coñazo Vale Tenemos dos lanzas No sé cuál es la que voy a utilizar Que la verdad es que me da igual Es esta la que voy a utilizar Esta la del daño Con lanzas Así que Mejoramos Mierda Mejoramos Mejoramos Ostras Pues no hay madera Chaval Nada Olvidaos del Olvidaos del tema Esto Tampoco hay madera Madre mía La cantidad de madera Que necesito Bueno Bueno las armaduras Imagino que si podré Mejorarlas Porque no me piden Madera Efectivamente No me piden Madera Me piden minerales Pero de eso tengo Para echarle de comer A los cochilos Bueno Aquí me faltaría piel Y aquí también me faltaría piel Vale pues toca vender Bueno vendemos todas las mercancías Por 2600 Así que necesitaremos también Algo de pasta Y A ver si yo desmonto esto 14 y 14 Y esto Vale Vamos a irnos a las 40.000 monedas Más o menos Esta partida ahí Todos los demás Lo desmonto A ver si necesito Una autentidad Aburrada de material Y no me lo va a dar Aburrada de material En las armas Tuvimos sobre todo La madera Imagino Es correcto Subimos la madera ¿No? Subimos sobre todo Subimos madera Y luego en las armaduras Será la piel En vez de la madera Con esto es por lo que más sube la piel El cuero blando Entonces y ya podría haber un montón de desmontarlo todo vaya coñazo esto y 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 ahora le doy a mejorar vamos a ver esta no me interesa mejorarla porque no es la que voy a utilizar era la otra el daño de lanzas a ver como va esto es que claro esto y esto bueno solamente subir esto ya me pide 500 y pico de piel pues de la marinera y esto 200 y pico de piel y esto me pide también piel pero menos y me pide madera bueno pues todo lo que se podía mejorar lo voy a mejorar vale pues 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 campos de batalla de argos que aquí no veo nada es curioso no hay nada así interesante vamos a ver nos quedaría hemos dicho los humedales y los campos de batalla ok voy a hacer los campos de batalla terminaremos el vídeo con eso y después seguramente en el próximo vídeo haremos los humedales de hidra además tenemos un punto aquí de tal sí creo que haremos esto porque ya es sí es el borde vale todo lo demás que nos queda sería ya la parte la parte sur de de argólide sí vale me parece me parece correcto me he convencido a mí mismo esto no No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No un 12 por llevar un arma o un 12 por llevar la otra. No, no, no. Un momento. Un momento. Un momento. Tengo que luchar contra los espartanos. ¿O me he equivocado? Es la normal. Si quisiéramos ir con esparta... No, no, no. Vale, vale. Ya está. Simplemente que me ha sorprendido un poco. Vale, vale. Pues lo que diga esta buena gente. Ostras, me han dejado un poco loco aquí. Es la primera vez que vamos a hacer una batalla por Atenas. Parecía que siempre el modo normal era por el lado espartano. Es la primera vez que me ha afilado las armas solo para vosotros. Bueno, no veo nadie... Bueno, no veo nadie... Ah, ya me salen. A ver, la verdad es que siempre ha sido mucho más fácil luchar contra los espartanos porque no llevan escudo. Lo cual no tiene ningún sentido. Pero ninguno. Pero bueno, ya vamos. Ah, mira, esto ya empiezan a tener escudo. Esto ya es otra cosa. Es más... Es más, otra cosa que también hemos comentado muchísimo es que este juego es cojonudísimo. En muchísimos aspectos. Pero hay uno que es horrible. Primero. Podían haber utilizado a una mujer como protagonista. En prácticamente cualquier juego. Sin problemas. Pero... Justamente las mujeres en Esparta no luchaban. Eran guerreras y todo lo que vosotros quisierais. Pero no luchaban. Como por ejemplo con la raza de los vikingos. Que ahí sí que sí, era sin problema. Aquí las mujeres, de hecho podéis ver la peli de 300. Que el único personaje femenino que aparece es la que hace de Cersei en Juego de Tronos. Que quisiera encontrar... Ah, vale, ya lo pongo aquí. Es que si no esto no va a bajar. La única mujer que hace es la que hace de Cersei, la actriz se llama Elena Hedley. La única que hace es... Tiene una pequeña trama en la historia que tampoco es que sea súper importante. En la cual, pues bueno, se dirige a los altos mandos. Y además es un gran hito porque las mujeres no podían... No podían meterse ahí a discutir, a hacer política realmente. Bueno, mira, me voy a liar aquí en medio. A ver, esta puta... Joder, qué lío. Y sobre todo, que siendo espartano no lleves escudo. Porque no podemos llevar un escudo. Eso es, pero vamos. Entonces, para matar al historiador que ha metido esto, es para matarlo. Un espartano es él y su escudo. Y luego ya veremos a ver qué arma lleva. Normalmente una lanza, pero a ver qué arma lleva. Vamos perdiendo la batalla. Y los de Pai, ¿eh? Que me pasa cuando me teme con espartano. Está muy bien. Pero bueno, la verdad es que... Todo esto es debido a que... Tengo que pasar de todos los mindundis e ir a por los capitanes. Por ejemplo, esto. Voy a por otro. Hola, Randullón. ¿Qué te cuenta? ¿Dónde está el capitán enemigo? Aquí, ya lo veo. Eso ha estado de mal. Me cago en la que puse más chula para terminar. Me ha sido un poco cutre la batalla, pero bueno. Más que una batalla en la que se premia nuestra pericia, básicamente es una batalla contra el tiempo. Es cuántos capitanes puedes destruir que son los que realmente van a hacer bajar la barra. Bueno, pues hemos terminado aquí y nada, vamos a empezar a hacer estos humedales de Hidra. Así que, pues, el siguiente punto será este de aquí. Pero nosotros lo dejamos por hoy. Como siempre, espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida a Assassin's Creed Odyssey. Y si queréis, ya sabéis, nos vemos en el próximo. Un saludo.